Un maravilloso jardín de tulipanes en Cachemira está atrayendo a turistas de todo el mundo. No obstante, los floricultores lugares han señalado que la industria necesita un mayor apoyo gubernamental para su desarrollo y promoción en el plano internacional. Decenas de miles de tulipanes crean una explosión de colores en uno de los mayores jardines de estas flores en Asia. El enclave, ubicado a los pies de las montañas Tarbaguan en Cachemira, atrae a un gran número de visitantes cada temporada. El lugar ofrece una espectacular vista de las hileras de tulipanes rojos, amarillos, rosas, blancos y azules sobre un fondo de picos montañosos. El jardín de tulipanes es impresionante, magnífico. No tenemos que ir a Holanda para verlo, pues ahora lo tenemos en nuestro propio país. Estas flores están muy demandadas en mercados extranjeros como Europa, Australia, Asia Occidental y Japón. El joven emprendedor de Cachemira, Firdus Ahmad, señala que, a pesar de que el negocio de las flores tiene un alto potencial, solo unos pocos están invirtiendo en él como consecuencia de la falta de infraestructura. Asimismo, Ahmad señala que él importó 50.000 tulipanes de Holanda para obtener más semillas y bulbos este año, para lo cual tuvo que hacer frente a diversos problemas, entre los que destacan la falta de almacenes a bajas temperaturas, altos costes de transporte y la ausencia de apoyo en servicios de marketing. Si más jóvenes desempleados trabajaran con nosotros, podríamos promover la floricultura y enviar más flores a todo el país. También podríamos generar nuestras propias semillas y exportarlas a otros lugares. Esto significa que podríamos superar a Holanda y convertirnos en una fuerte competencia para otros países. Tenemos el clima apropiado y todas las flores plantadas aquí tienen mejor calidad que las que se plantan en otros estados. El Jardín de Tulipanes, cuyo precio de entrada es inferior a un dólar, es el medio de subsistencia para alrededor de 200 personas que trabajan de forma estacional con el Departamento de Floricultura. Además de las flores, los turistas que visiten el jardín también podrán aprender la cultura de Cachemira y disfrutar del baile y la música tradicionales. El mes de abril es la mejor época para visitar el lugar. CCTV en Español